El gobierno del presidente Nayib Bukele continúa desplegando equipos interinstitucionales para realizar verificaciones en mercados, supermercados, tiendas de mayoreo, gasolineras, entre otros. Acciones que son acompañadas por la Dirección de Hidrocarburos y Minas del Ministerio de Economía en diferentes gasolineras del país en cumplimiento a las medidas anunciadas por el presidente Bukele ante la inflación mundial. Entre los establecimientos visitados se encuentran los puntos de venta de los municipios de Apastepeque, Santo Domingo y Tepetitán en el departamento de San Vicente, Hilo Vasco y Senzuntepeque en Cabañas, San Pedro Perulapán y San Rafael Cedros en el departamento de Cuscatlán en donde verificaron calidad y cantidad de la gasolina. Está excelente porque como podemos ver ahorita la economía está difícil y no es justo que lo vayan a estar, el precio lo vayan a estar elevando más de lo debido pues. Para mí está excelente, está haciendo un buen trabajo ya que antes no se había hecho eso, se ve la diferencia. Los que estaban anteriormente que es solo para ellos y la población y nada, se ve la diferencia. Es importante porque pueden haber algunas gasolineras que pues no cumplan con las normas establecidas. Para mí excelente, eso lo ven de ser frecuentemente. Durante los recorridos se verifica la apariencia de los combustibles, el índice de cetano para el diésel y el octanaje para la gasolina. Además, se corroboran las facturas de consumidor final, comprobantes de crédito fiscal y ticket de caja para verificar la eliminación temporal de los impuestos, fondo de estabilización y fomento económico, así como la contribución especial al transporte público en el cobro del combustible. ¡Gracias!